En ese momento recuerdo que era un gran desafío, pero... Y luego me di cuenta que sí que lo sabe. No es que sí que lo sepa. Soy extrasusceptible, extrasensible. Que la persona que está encargada de todo esto era su mano derecha. Me duelen como si estuviera en carne viva. Tras 12 años juntos y dos hijos en común, Shakira y Piqué anunciaron su separación. A partir de eso, usuarios en redes sociales han recordado cómo inició la relación entre la cantante y el futbolista. La separación entre Shakira y Gerard Piqué ha acaparado a los titulares de medios internacionales. Desde que se ventiló la supuesta infidelidad por parte del futbolista, ha vuelto a recobrar fuerza. La manera en la que los dos comenzaron su romance hace más de una década. Poco antes de la Copa Mundial en Sudáfrica en el 2010, Shakira y Piqué se conocieron. En ese entonces, Shakira mantenía una relación con el abogado argentino, Antonio de la Rúa, mientras que Piqué sostenía un noviazgo con la empresaria y actriz, Nuria Tomás. Shakira presentó su noviazgo con Piqué en marzo del 2011 publicando una fotografía, en la cual ella escribió como descripción, Les presento a mi sol. Muchos estuvo especulando durante los años acerca de una inminente boda, pero ellos nunca contrajeron matrimonio. Tanto la cantante como el deportista siempre recalcaban que su relación era tan pero tan buena que no necesitaban casarse. Pero ahora que ellos confirmaron su separación, muchas personas reavivaron el inicio de su tórrido romance. Y es que algunos comentarios en redes sociales dicen lo siguiente. Todo el mundo está triste porque Piqué le puso los cuernos a Shakira, pero no se acuerdan de que ella le puso los cuernos a Antonio de la Rúa con Piqué. El karma al final hizo su trabajo. Hay un dios y Shakira está pagando lo que hizo. Les recuerdo que Shakira todavía no terminaba con Antonio de la Rúa cuando empezó a salir con Gerard Piqué. En 2017, la ex novia del futbolista, Nuria Tomás, reveló a través de una entrevista que en ese momento ella guardó silencio porque no quiso rentabilizar su romance, asegurando que Piqué era una muy buena persona y que ella no haría absolutamente nada para hacerle mal. En esa entrevista ella comentó, Gerard es una buena persona y a las buenas personas hay que desearles lo mejor. Hace años que la gente ya quedó cerrada y hace años que yo le deseo a él lo mejor. Los rumores acerca de una infidelidad por parte de Piqué hacia Shakira comenzaron en el videopodcast. Llamado Mamarazzis, la periodista Laura Fah reveló que supuestamente la intérprete de Waka Waka cachó a Piqué con las manos en la masa. En ese momento, Laura Fah comentó, Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. Las agencias están de guardia y quieren encontrar sí o sí a esta chica y saber más detalles. No se sabe si es un desliz o si ella le ha pillado o que es una relación más consolidada. Piqué está desatado y de hecho pisa dos discotecas de Barcelona. Aprovechando que el Barça esta temporada no ha ganado nada. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.